¡Hola! Lalalalalalalala Lalalalalalalala Lalalalalalalalalala Lalalalalalalalala Lalalalalalalalalala ¡Hola! Pues la historia es como un viejo anime ¿Cómo estás? Celosa me siento cuando todos se enamoran Dormir, no digas nunca nada tonto, siempre piensa antes de hablar Llorar, les dio la mirada para que no veas mis lágrimas Ya ves, mi frase favorita es bien, a mí me da igual Pienso en tus palabras siempre tratando de un poco entenderlas Bueno, creo que entre tú y yo esperanzas ya no habrá Y está bien que sea sincero, porque esperanza en mí misma tampoco ya tengo Pero que fue realmente lo que quisiste explicar Palabras que formulé desde mi mente hasta los pies Pero no quieren salir, solo mentiras son Así que solo esta vez me sentiré linda y genial Diciéndome más mentiras, lo que podría seguir ¿Por qué tenemos que escondernos? te pregunto ¿Por qué te ríes cuando yo estoy tan seria? ¿Por qué me evitas si te pido más respuestas? Tan solo sé sincero Abatida en un mar de confusa ambigüedad Es demasiado para mí, incluso al respirar Ahora solo quiero tu voz suave, por fin escuchar Eres mi debilidad Ah, 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 ah Pienso y lo medito sin descanso ni tapujos En esta oscuridad en la que vivo y me acostumbro Deberíamos tomarnos un tiempo para pensar Aunque me duela, yo sabe entender bien Te doy mis motivos, espero que no te faltes No puedo hacer ya nada, solo sentir resignación Felicidad o depresión, que es lo que estoy sintiendo yo Igualdad, tal vez crueldad o no se amanecerá Solamente viviré Yo con todo mi poder Aunque el querer y el desear muy diferentes son ¿Por qué nos duele todo esto? te pregunto ¿Por qué crees que quiero seguir siendo tu amata? ¿Por qué ya no quieres luchar por lo que siento? Lo notaste y duele más La vida tiene un límite de tiempo para todos ¿Por qué es que sería mi horario de entrada y final? Y el salario que mi vida mereciera cobrar Eso tú lo pagarás Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias, solo te quiero por todo agradecer Gracias, solo te quiero por todo agradecer Gracias, solo una vez más estaría muy bien Muestra una sonrisa aunque mi corazón echó trizas Una vez más busca agradecerte ¿Por qué tenemos que escondernos? te pregunto ¿Por qué escucharlo hace que yo me entristezca? Solo ríes o sonríes a mi tristeza ¿Por qué no podemos hablar? Si no me dices nada, ¿cómo yo podré saber? Lo que estás pensando y no fue dicho otra vez ¿Por qué tan complicado tiene que ser siempre el amor? Es porque somos humanos Ah, 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 ah Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, 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 hola La, 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 la La, 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 la